Sima Guang y Zizhu Tong Jian Sima Guang, político y historiador de la dinastía Sun del Norte, ocupó el cargo de primera ministra. Según Sima Guang, los que administran un estado deben de conocer la historia. Uso dos años para terminar un libro de historia referente al tiempo que va del periodo de los intervinos combatientes a las posentremilias de Dinastía Qin, mostró la obra al emperador Sun Yinzong, quien estuvo muy satisfecho y le exigió continuar redactando. Sima Guang invitó a muchos famosos historiadores como ayudantes para recopilar y redactar en conjunto un libro de historia general para invitar a dedicar mucho tiempo al sueño. Perdió especialmente hacia una amoada Sun con una pieza en dolor sin líricos, pues al voltearse al la amoada podía en dolorarse y hace ser despertada. La gente describió su invento como amoada de alerta Sima Guang en Perú. Tienes nueve años para cumplir con esta enorme obra. Sun Shenzong dedicó a la obra con el nombre de Zizhu Tong Jian. Se trata de un libro de historia general a estilo cronológico. De registrar la historia de mil 362 años desde 40, 100 y 13 antes época hasta 959. Construyó un preciente aprimorio cultural de los tiempos antiguos. ¡Gracias!